Bueno mi gente, vamos a hacer unos caitos de lovina con camarón, unos aguachiles, no? Mira, es la lovinita, tenemos medio kilo de lovinita picadita, aquí que acabamos de picar, la vamos a echar en el mocajete, y le vamos a meter el jugo de unos 10, 15 limoncitos, eh? Y le vamos a dejar que se cure unos 10, 15 minutos, mientras vamos a ir pelando el camarón, ahí lo tenemos, lo estamos limpiando, eh? Bueno mi gente, ya después de 10 minutos, que se puso un marquito, le vamos a echar el camarón, vamos a echar el camarón, y lo vamos a incorporar aquí bien, con calma, y lo vamos a dejar mi gente, otros 5 minutos, ok? Otros 5 minutos, para ahorita venir a echarle la sal, eh? Y continuamos. Bueno mi gente, 10 minutos el pescado, 5 el camarón, le incrementamos la sal al gusto, eh? Ya que esta lovina es natural, a mi me gusta la lovina natural, no me gusta ensalguera. Bueno, le echan la sal, y le echan la pimienta, acércate hijo. Al gusto mi gente, no le vamos a poner clamato esta vez, lo vamos a hacer para ahí, para la gente que dice, no, que clamato, el jugo de tomate la riega. No mi gente, si no le gusta, sáqueselo nomás. Eh? Está por ejemplo, está por ejemplo mi gente, si ves un platillo rico y sabroso, la pedique, y no te gusta el aguacate, no, quítaselo, háselo un ladito nomás, si no, déjeselo ahí, no. Entonces continuamos, lo vamos a dejar otros 3, 4 minutos con la pimienta y la sal. Bueno mi gente, ya que tiene 3 minutos la sal, la pimienta, todo lo que es aguachiles es casi crudo, mi gente, miren. Vean, así me gusta a mi, si te gusta con más tiempo. Ya vamos a echar cebolla, déjalo más tiempo, no vas a dejar ir unos aguachiles, por la cebolla o por el aguacate, hay que sacárselo nomás, miren. Le vamos a echar la cebolla, la vamos a incorporar bien aquí mi gente, bien metidita aquí, mira, para que se cubre. Y luego mi gente, le vamos a poner, no llevan dicen, pero a mi me gusta, como les dije, no vas a dejar ir un aguachiles. Por un pedazo de aguacate, papá, no vas a dejar ir un aguachilito de estos, por un pedacito de aguacate. Y luego, le vamos a meter, chiltepin. Ahorita continuamos. Bueno mi gente, miren, para finalizar, le vamos a echar chiltepin, al gusto. Son unos aguachilitos de lovina con camarón, ¿no? Lovinita con camarón. Y unos camaroncitos que cocí, 6 nomás, para ponérselos aquí. Y tienen chilito lindo, o le puedes echar tajín, para que no sea tanto chiltepin y te vas a enchilar. Igual, como les digo, no. Sáquenle mi gente, no le vamos a echar clamato, así van a quedar estos estales, ¿ok? Ahorita que ustedes ya no estén, yo se me los voy a tomar con clamato, porque a mi me gusta mucho el clamato. ¿Ok? Muchas gracias por seguirnos y por compartir y todo bien. Esto es a la periquella, ¿saben o no? Gracias. Ya con clamatitos quedan así, mi gente. Que rico da. Sabrosos.